24 de mayo, miércoles séptimo de Pascua Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso Miren ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo Para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces Que no tendrán piedad del rebaño Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas Y arrastrarán a los fieles detrás de sí Por eso estén alerta, acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche He dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora La cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios Crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros Lo he ganado con mis manos Siempre he mostrado que hay que trabajar así Para ayudar como se debe a los necesitados Recordando las palabras del Señor Jesús Hay más felicidad en dar que en recibir Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo Afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver Y todos lo acompañaron hasta el barco Palabra de Dios, te alabamos Señor Del Salmo 67 Señor, despliega tu poder Reafirma lo que has hecho por nosotros Desde Jerusalén, desde tu templo A donde vienen los reyes con sus dones Cántele al Señor, reyes de la tierra Denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares Y que dice con voz como de trueno Glorifiquen a Dios Sobre Israel su majestad se extiende Y su poder sobre las nubes Bendito sea nuestro Dios Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse Para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti Y mientras estoy aún en el mundo Digo estas cosas para que mi gozo Llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra Y el mundo los odia Porque no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo Sino que los libres del mal Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo Así los envío yo también al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos Para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor La oración Mi experiencia del amor de Dios Ven a mí, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría Espíritu de sabiduría Dame mirada y oído interior Para que no me apegue a las cosas materiales Sino que busque siempre las realidades del Espíritu Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad Concédeme llegar al conocimiento de la verdad En toda su plenitud Ven a mí, Espíritu Santo Agua viva que lanza la vida eterna Concédeme la gracia de llegar a contemplar El rostro del Padre En la vida y en la alegría sin fin Amén Amén